Gozamos los carnavales Con el cholito achorau Y nos vamos Por todo el Perú Dices, dices que me quieres Dices, dices que me quieres Mentira no sabes querer Mentira no sabes amar Cuando yo me voy de viaje Cuando yo me voy de viaje Sales con otro a vacilar Sales con otro a vacilar Ya no te acuerdas, cholita Ya no te acuerdas, cholita Cuando te entregaste a mí Cuando te entregaste a mí Ahora andas diciendo Ahora andas diciendo Que ya no serás para mí Que ya no serás para mí Y con esos violines Víctor Machuca Nos vamos a Ozanarca Dices, dices que me quieres Dices, dices que me quieres Mentira no sabes querer Mentira no sabes amar Cuando yo me voy de viaje Cuando yo me voy de viaje Cuando yo me voy de viaje Sales con otro a vacilar Sales con otro a vacilar Ya no te acuerdas, cholita Ya no te acuerdas, cholita Ya no te acuerdas, cholita Cuando te entregaste a mí Cuando te entregaste a mí Ahora andas diciendo Ahora andas diciendo Que ya no serás para mí Que ya no serás para mí Dime, dime si me quieres Para dejarlo a mi mujer Y si tú ya no me quieres Para volverlo a recoger Dime, dime si me quieres Para dejarlo a mi mujer Y si tú ya no me quieres Para volverlo a recoger Dime, dime si me quieres Para dejarlo a mi mujer Y si tú ya no me quieres Para volverlo a recoger Dime, dime si me quieres Para dejarlo a mi mujer Y si tú ya no me quieres Para volverlo a recoger ¡Himpa Producciones! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante!